A ver, a ver, a ver, a ver, no se escuchó bien. ¿Quién es la señorita Alma Hernández? ¡Alma del Paso! ¡Qué bello, gracias! ¡Qué emoción tan grande! Bueno, gracias a la sonora dinamita que nos va a alegrar esta noche. A ustedes también, muchísimas gracias. Pero no quiero ser yo la única que se lleve el mérito por haber hecho posible este gran evento. Los aplausos los merecen todos que con su esfuerzo lograron que esta noche se hicieran en realidad las ilusiones de todas nuestras jovencitas. Yo también tuve 15 años y sé que no hay nada más importante que cumplir nuestros sueños. Quiero agradecer especialmente al padre Ernesto, que ya ofició la misa, para agradecer a Dios por nuestras bellas misioneras. Muchas felicidades. Y que comience la fiesta con la dinamita. ¡A bailar todos! Oye, mi Carmen, escucha esto, mami, que es para ti, es para ti. Carmen, se me perdió la cadenita con el cristal de Nazareno que tú me regalaste, Carmen. Que tú me regalaste, que tú me regalaste. ¡Ay! ¡Roberto! ¿Qué hubo? ¡Voy a ver qué haces en tazos! Mi mamá me llamó, me dijo que te habían golpeado. ¿Qué pasó? No me iba a quedar en el DF esperando a ver qué pasaba, qué pasó. Estoy bien, estoy bien, todavía un poquito adolorido, pero vivo, qué es lo que importa. Ay, bueno, me la he pasado diciéndole que se deja de ser el héroe, pero mira, le entro por aquí y le sale por acá. ¡Te juro que me siento bien! Ay, bueno, ¿sabes quién te atacó? ¿Qué pasó? Claro que no sabe Todo el camino es de Chilpancingo y yo ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? No sé, no me acuerdo ¿Quién sabe? No, nada Pues es la verdad, no me acuerdo, no tengo ni idea ¿Qué fue lo que pasó? Seguramente me querían robar el coche y se les pasó la mano Ni siquiera les pude ver la cara Pues qué salvajes, de verdad, eh ¿Te gustó el arreglito? Me encantó, está precioso Pero, la verdad, no sé cómo se pone Ah, yo te ayudo, mira Préstame tu mano Ahí Oye, pero me preocupaste muchísimo ¿Dónde te metiste? Ni siquiera Chavita sabía dónde estaba ¿Por qué no me hablaste? Bueno, mira, ya pasó Ya, si quieres, mejor olvida eso Y ahorita, pues, vamos a bailar No, 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 dime Es que no me vas a creer, Mariana Pero, esta canción nos encanta Ándale, ¿quieres la sonora dinamita? Vamos Sí, 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 pero, no Sí te voy a creer, dime, quiero saber Bueno, te voy a decir, pero de verdad No me vas a creer, Mariana, ¿tú sabes qué es la vida extraterrestre? Sí Me abujeron Unos extraterrestres, Mariana Me robaron Unos extraterrestre, Mariana, ¿verdad? Unos extraterrestres, Mariana Me robaron Unos extraterrestres, Mariana Me robaron Unos extraterrestre, Mariana Mi amor, vamos a un sitio más íntimo. Mi amor, la fiesta apenas está comenzando, ¿no? No sé, pero yo quiero estar contigo a solas. No es una fiesta de 15 años. Pues va a estar medio difícil que nos escapemos. Mi amor, escúchame, tu abuela tiene que entender que ya tú eres una mujer. Es una mujer hecha y derecha, que eres mi mujer. Ella está chapada a la antigua. No creo que estas alturas de la vida vayan a cambiar. Para doña Josefina voy a ser tu mujer hasta que nos casemos. Bueno, ¿qué voy a hacer? Pero al menos déjame decirte lo que te haría si estuviéramos solos. ¿Me arrancarías este lindo vestido para empezar? No. No, ¿entonces? Armando, es lo peor. Nadie me escuchó, no importa. Así me quieres, ¿no? Te adoro. Bueno, estás loquita, pero te adoro. Te amo por completo, toda yo, entera. Todo lo que hay en mí es solo por ti. Mentira. No, sí te amo. Sí. Mi amor, voy a buscar una copita de vino. ¿Quieres una? Sí. Espérame aquí. Sí. Mira el vitral, está bonito. Ahorita vengo. Me alegra mucho que se hayan acabado tus túneles. Mira, Alma. Yo quiero que tú sepas que de ahora en adelante voy a hacer todo lo posible por fortalecer mi relación con Daniela. La voy a hacer feliz como se merece. Y entonces eso quiere decir que lo nuestro se acabó. ¿Y eso no era lo que tú querías? ¿No que últimamente estabas insistiendo tanto con que ya debíamos parar de vernos? Armando, lo que te dije es que teníamos que ser más discretos. Pero tienes toda la razón. Lo único que debe importarte es cuidar tu relación con mi prima, nada más. Gracias, Alma Hernández, por este gran festejo, por invitarnos y por estar aquí en el pueblo más mágico de México. Taxco, guerreros, señores. Así es que vamos a continuar y les vamos a complacer para las quinceañeras. Otro bonito tema y que salgan a bailar y esto dice así. Yo no sé ustedes, chicas, pero yo no voy a desaprovechar la noche, ¿eh? Que no traiga galán no quiere decir que no me consiga un no. Bueno, pues yo estoy en las mismas. No voy a desaprovechar este vestido que me costó la mitad de la quincena. Así que prepárense porque voy completo. Muy buenas noches, señoritas. Guau, guau, guau. Simplemente te ves guapísima. Jefa, nosotros vamos a darle el encargo del cliente que anda por aquí en la fiesta. No, pero no tiene por qué. No tiene por qué. Bueno, ya veo que tú hasta en las fiestas estás ocupada. Tienes chama. Es que la verdad no pensé que ibas a venir. Sí, yo también lo pensé. Ese, ¿sabes? En verdad, estas muestras de júbilo popular no me encantan, no son de mi agrado, pero al final de cuentas, por ti, me voy a la luna y como tacos de canasta. No, tranquilo. No pienso pedirte que hagas esos sacrificios. No, no, y créeme que no los voy a hacer porque no te voy a exponer a ti que te dé una tipo de idea o te dé una infección estomacal. Créeme. Oye, si mejor nos metemos al área VIP, ya sabes, supuestamente ahí estará toda la gente más selecta de aquí. No, no, mira, si no te importa, prefiero quedarme a disfrutar de la fiesta que está muy bonita. ¿Te quieres quedar aquí con el tumulto? Sí. Está bien, lo que tú decidas. Y te seguiré esperando, mami, aquí en Taxco Guerrero, con la sonora dinamita y el grito de las mujeres. Valiente, ¿qué me crees? No soy tonta. ¿Crees que me voy a creer ese cuentito tuyo? Mariana, de verdad. Es más, te los describo para que me creasarían unos tipos altísimos. Flacos, 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 con la cabeza puntiaguda. Y venían en una nave espectacular, eso sí, con luces y todo. Me llevaron y fíjate, por lo que logré entender, querían sacar mi ADN para hacer unas clonaciones medio extrañas, pero no... Maríame, ¿acaso me ves cara de una de esas turistas a las que diario le saca su dinero? ¿Quién sabe qué estabas haciendo que no me quieres contar, pero yo ya me voy. No, Mariana, Mariana, espérate, por favor. Perdóname. Mira, la verdad es que me metieron a la cárcel. ¿Qué? Sí, pero yo no hice nada malo, me tendieron una trampa. ¿Y quién te tendió la trampa? ¿Los extraterrestres? No. Mira. ¿Me puedes saber por qué te metieron a la cárcel, Valiente? Señora, mire, no fue a la cárcel, fue al tutelar. Y de verdad yo no hice nada malo, yo no me robé nada, me tendieron una trampa. Es en serio. Es más, es más, si quieren podemos ir con don Roberto. Y él puede confirmar que todo lo que les estoy diciendo es verdad, por favor, créanme. Mariana, por favor. No se preocupen, de verdad, estoy bien. Mira, me dijeron que lo del golpe en la cabeza no pasó a mayores y eso es importante. ¿Seguro? Voy a buscar un poco de agua, ¿alguien quiere algo? No, no, gracias. Bueno, los dejo un ratito. A ver, Roberto, ese cuento del robo del carro que te lo crea mi mamá, pero yo no. ¿En qué andas metido? ¿Qué pasó? Mira, no estoy muy seguro todavía de él, pero con el único con el que he tenido bronca, así es con el marido de Ernestina, la mujer que llegó a golpear al refugio de tu mamá. ¿Y tú crees que fue por haberla ayudado? ¿Fue él el que la golpeó? Mira, no solo por eso, también hay un asunto con un chavo de aquí del pueblo que se llama Valiente, a quien ese tipo obliga a robar. Ah, sí, 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 ya me contó mi mamá lo que está pasando con ese chavito. Bueno, supongo que ya lo denunciaste o... Es que no tengo ninguna prueba en su contra. Nunca vi quién me golpeó, me dieron por la espalda cuando me estaba subiendo al carro. Y no solo eso, hay algo más que me tiene muy inquieto. ¿Qué? Lo de Valiente era una trampa para agarrar al tal que Gen se montó todo el operativo con mi jefe de la policía para agarrarlo con las manos en la masa, recibiéndole a Valiente en mi reloj. Pero a la hora de la hora, el tipo fingió demencia. Y los únicos que sabían del operativo eran el regente y el jefe de la policía. ¿Qué? O sea, ¿me estás diciendo que son cómplices? ¿Que el propio regente le dio el pitazo? Pues mira, Abel, es lo más probable. Y luego te ponen una golpiza. No, no, Roberto, no. Después de esto no te puedes quedar en el tasco. Mira, Abel, ahora con más razón me quedo aquí. ¿Y qué se trae el regente apoyando a un tipo como ese? Tiene que haber algo más y yo lo voy a averiguar. ¡Vamos! 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 Lo pecado mentirosas, alma cruel y bandidosas, que no encontrarás algo nunca PCR! No, Roberto, estás desvariando, por favor A ver, ¿qué vas a averiguar? Que son una mafia, que son cómplices para robar a los turistas Estas cosas pasan ¿Quién te crees? Agarra tus cosas, por favor, y vete de aquí lo más pronto que puedas No, no, Abel Tengo motivos muy importantes para quedarme en tasco Y un par de delincuentes no van a hacer que me vaya de aquí A ver, Abel, entiende una cosa, por favor Mire, aquí está Marianita y su mamá Para que les diga que yo no soy ningún delincuente, ándale Dígales la verdad Así que tú eres la famosa Mariana Mucho gusto, señorita Mucho gusto Ella es mi mamá Roberto Montagudo para servirle, señora Ay, no, bueno, no Esta señora suena muy serio Sofía Sofía Durán Encantado, Sofía Encantado Yo soy Abel, socio de Roberto Encantado Mucho gusto ¿Y es cierto lo que dice el muchacho? Completamente cierto Puedes estar tranquila de que tu hija no es amiga de ningún delincuente Valiente no solamente es inocente Sino que sabe hacer honor a su nombre Buenas noches ¿Me regalan una agüita de guayaba? O de jamaica Así es ¿Y por qué se pelearon? No, no es nadie, hijo No es nadie Ese señor no es nadie Qué fresca está el agua de jamaica, ¿verdad? Sí, sí Qué linda está la fiesta Muy bonita Muy bonita De verdad que Las quinceañeras se ven hermosas Qué gran idea hacerles una fiesta así A todas juntas para que jamás lo olviden La votación para elegir a la reina de las quinceañeras va a ser muy difícil para el juez Sí, ya lo creo Me gusta esto La gente, el bullicio, los colores Mucho más que allá adentro, en la zona exclusiva Está de flojera la fe Bueno, pero seguramente los deben estar atendiendo muy bien y por todo lo hace Sí, sí, sí Pero la mayoría de esos invitados son políticos Mire, me da urticaria A mí también Claro ¿Su hija también es de las festejadas? No, no, qué va No, no, no Yo solamente tengo un hijo varón Y ya está bastante grandecito y pasadito de los quince No Se ve usted muy joven Yo eso no lo creo Ay, muchísimas gracias Pero no se crea, ¿eh? No, no soy tan joven Mucho gusto Nieves y fuentes para servirle Encantada, Josefina Quijano Es un placer Igual, gracias Ay, nada más A ver, vengan los aplausos para Alma Hernández Esta noche la vamos a dejar bien aplaudida porque estamos de fiesta, gracias a ella Como les digo Lamento mucho haber puesto a Valiente en esta situación Pero créanme Él no tiene la culpa de nada El tipo lo amenazó con golpearlo si no hacía lo que le decía Valiente es un buen muchacho Bueno, ahora si me disculpan tengo que saludar a alguien Te veo luego Con permiso Hasta luego Oiga, ¿y entonces si me va a dejar bailar una pieza con Merinita? No No Claro que sí, Valiente Vaya Te lo cuido Sí Espera, espera A ver Eso Vamos Gracias No te preocupes, Sofía Si Roberto dice que Valiente es un buen muchacho, seguro lo es No, sí me preocupo Y mucho Y tú también lo harías si tuvieras una hija adolescente Lo siento, señor No puedo dejarlo pasar A menos que tenga una invitación Soy amigo de la señorita Alma Hernández Insisto, señor, lo lamento Pero me es imposible dejarlo pasar a menos que tenga una invitación A ver, yo me encargo Sí, señor Con permiso Roberto ¿Dónde te habías metido? ¿Nos tenías preocupados? Pasa, ven Alma, mira quién llegó ¿Qué pasó, Roberto? Estabas perdido Me apena mucho haberlos preocupado Tuve un pequeño percance Pero estoy bien Roberto Te llamamos muchas veces al celular Nunca contestaste Estuvimos a punto de reportarte como desaparecido Ante las autoridades ¿Es que qué te pasó? Gracias por preocuparse Eh, me asaltaron ¿Qué? Ay, Dios mío Ya vi que te lastimaron un poco, ¿no? Bueno, eh Un poco Estuve inconsciente dos días en un hospital en Chilpancingo Pero nada más Bueno, lo importante es que estás bien Y me alegra mucho que no te haya pasado nada grave Bueno, si me disculpan, voy a atender a los invitados Hablamos más tarde, Roberto Sí Cuando te pones pantalón Coco Y te tocas por el brazo Se me agita el corazón Y te quiero más y más Coco Si me pongo pantalones Coco Y me bombeo de atrás Coco Nunca faltan los mirones Coco Abajo tú y los demás Coco No me canso de mirar Coco Pero yo quiero tocar Coco Ándate en esa palita Coco Yo quiero una puta ahí Mira, pues tú Y el que quieras a que tu vestido de 15 años Sera mil veces más bonito que los que están ahí Ay, no No, yo ni siquiera tuve fiesta de 15 años No tuviste fiesta, ¿por qué? Pues mi mamá Mi mamá no le gustan esas cosas Y no pude convencerla de que esa era mi visión Bueno, pues qué tontito tu mamá Porque seguramente hubiera sido la quinceañera más hermosa De todo Taxco, todo México y todo el mundo No tuviste 15 Este, ¿sabes qué? Me acordé que tengo que hacer una llamada al hotel de Cuernavaca Dame cinco minutos Señora Larcón, muchísimas gracias por venir Señor, gracias Es muy difícil acercarse a platicar contigo ¿Por qué no has parado un instante? Eh, son los inconvenientes de ser anfitriola en eventos como este Disculpa Roberto que no he podido atenderte Pero me da mucho gusto verte, ¿sabes? Por poco y no lo logro Si no hubiera sido Por el ángel que me rescató Quizá no estaríamos hablando ahora ¿Un ángel? ¿No pareces alguien muy religioso que digamos? ¿Por qué tienes que salvar? Yo sé que fuiste tú la mujer que me salvó ¿No vas a mirar? Está increíble la fiesta Ni en mis sueños me la imaginé así de bonita Estoy feliz Pero lo más bonito de la fiesta eres tú Ni en mis cuentos las princesas son tan hermosas ¿De verdad? ¿De verdad te parezco bonita? La más hermosa del mundo, Mariana Durán Oye, yo quería aprovechar para decirte algo ¿Sí? Eh, es que nunca sé cómo decirlo Pero tú y yo... ¡Dime! ¿Qué pasa? Este, a ver, espérame, ven, ven Ven, Mariana Valiente No entiendo de qué hablas Ay, tal romántico eres que soñaste conmigo Cuando estabas en el hospital Fíjate que una mujer misteriosa Me encontró tirado a la orilla de la carretera Y me llevó al hospital Y la descripción que me dieron de ella coincide a la perfección contigo Estoy seguro que fuiste tú Lo que no entiendo Es por qué te nieve esa mentira Lamento desilusionarte, Roberto Es que ni siquiera he salido de trabajo en los últimos días Entre la organización de esta fiesta, el trabajo, la joyería Además ¿Qué interés tendría yo en negar algo así? ¿Por qué habría de mentirte? Es lo que quiero que me expliques ¿Por qué? Qué gusto verlo por aquí, amigo ¿Qué tal? Don Gallo Me va a disculpar, pero Le voy a robar a la señorita Llegó la hora del vals ¿Me acompaña? Por supuesto, señor regente Con permiso Propio Mariana, camina, por favor Ya, no me jales Confía en mí, ahorita te explico, camina Ay, a ver El tipo que nos viene siguiendo es el que te obligó a robar al señor Roberto, ¿verdad? Ay, Mariana, no me explico A ver, oígame, señor ¿Y usted quién se cree? ¿Que no le da vergüenza andarse aprovechando de la gente? ¿Cuál gente? Si yo puro animal veo Sí, yo también veo puro animal Es un bruto Un canijo Y además Un cobarde Y tú eres una escuincla muy bocona, ¿eh? Oye, Jejen Con ella no te metas, ¿eh? ¿O te vas a arrepentir? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué está pasando aquí? ¿Estás bien? ¿Estás bien, segura? Ese viejo asqueroso que nos está siguiendo ¿Qué le pasa? Vamos a evitarles un problema, ¿no? Vete de aquí Chamaco, no te metas en problemas Ya aprobaste la cárcel, ¿no? Ay, qué bien ¿Están bien? Llegó la hora de ver Bailar el baile A nuestras adorables festejadas Por favor, todas las quinceañeras Pasen al centro de la pista Con sus guapísimos chambelantes Ay, ¿podemos, ma? Claro que sí Vayan Vamos, vamos Ya, perdón Como te dije, eran los de Cuernavaca Surgió un imprevisto Y tengo que ir al hotel ahorita ¿Ahorita? Sí Es grave No tanto, pero sí tengo que ir Bueno, pues Ve Bueno, realmente me encantaría que fueras conmigo Digo, regresaríamos aquí antes de que acabe la fiesta Pero es que yo no sé Digo, apenas el baile va a comenzar Y quisiera ver a las quinceañeras bailar Ándale Ándale ¿Qué? Ándale, acompáñame Digo, no me quiero ir solito en la carretera Ahorita hasta allá Me encantaría que fueras Te voy a extrañar mucho Bueno, está bien Pero solo porque te adoro Cuando termine el baile Se va a elegir la reina de la fiesta Y será una decisión muy difícil Esa misión la va a tener el padre Ernesto Como bien dices Sería difícil, pero placentera Que es el presidente del jurado Bueno, y ustedes Son las quinceañeras de Taxco Que son las más bonitas de todo México Muy bien ¿Están listas mis niñas? ¡Qué bueno! Entonces, que empiece la música ¿Qué va a tener la música? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Qué increíble que tengas una hija de esa edad Que se resuelva tan bien Que seas tan joven Si no, sin discreción, ¿qué edad tenías cuando la tuviste? Uy, bueno, pero estaba muy chiquita Como estas quinceañeras que están aquí Me enamoré Y por supuesto yo creía que era el amor de mi vida ¿Y qué fue de él? Pues, no sé, él estaba igual de chico que yo Y cuando sus papás supieron de lo nuestro Creo que lo mandaron a vivir a otro lado No sé, ya nunca supe de él ¿Y tú la sacaste adelante sola a esa edad? Wow, qué admirado Déjame que es lo más increíble Que estas chiquitas, a esta edad, ya sufren de maltrato Que son capaces de confundir en primer amor con una relación codependiente Y que tengan que desperdiciar tantos años de su vida Pero darte cuenta que son mujeres que merecen ser tratadas con respeto y dignidad Te admiro, Nieves Por tu valentía y tu dedicación para frenar ese problema Ay, en este país la violencia intrafamiliar existe en más hogares de lo que nos gustaría vivir Sí, por supuesto, así es Y a veces me desapareciste Yo pensé que ya te había salido un galán Ay, Roberto, no vayas con eso, por favor Ya entiendo por qué eres amigo de Abel, ¿eh? Es mi culpa Nos pusimos a platicar, ya no fue el tiempo Doña Josefina, me da mucho gusto que se hayan conocido Sí Nieves es la mamá de Abel, mi socio Doña Josefina es la abuela de la prometida de Armando Daniela de la Vega ¿De la Vega? Sí Sí, ella y doña Josefina son las dueñas de las joyerías de la Vega Seguramente habrá sido hablar de ellas Son las mejores joyerías de Taxco Bueno, ¿qué digo de Taxco? Aquí está la matriz Pero las joyerías de la Vega son las mejores del país Carlos, mi marido, dedicó toda su vida a lograr las creaciones más hermosas que puedan hacerse en plata Y mi nieta y mi sobrina se encargan ahora de continuar su obra Eh, Nieves, ¿te sientes bien? Sí De pronto recordé que tengo que enviar un mail y tengo que regresar rápidamente al hotel Me disculpan, por favor Un gusto conocerla Perdón, con permiso Qué bien me cayó Nieves Es admirable el trabajo que realiza Sí, por supuesto Un aplauso, por favor Que se haga sentir ese aplauso Felicidades, qué bonito bailaron todas Bueno, ahora llegó el momento más esperado por todas ustedes Nuestro distinguido jurado Presidido por el Padre Ernesto Ya hizo su votación Y vamos a dar el nombre de la Reina de las Quinceañeras ¡Ay, qué emoción tan grande! Padre Ernesto La decisión unánime del jurado Favorece a nuestra hermosa ganadora Mariana Durán ¡Bravo, hija! ¡Bravo, mi amor! ¡Te amo! ¡Qué hermosa! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ella es Mariana Durán Nuestra Reina de las Quinceañeras Quien no solo es una bellísima jovencita, obviamente Sino que además es una excelente estudiante Con un enorme talento para el dibujo Un aplauso, por favor ¡Qué bellas tú ves! ¡Otro aplauso! ¡Ay, qué emoción tan grande! ¡Bravo, hija! ¿Verdad que parece una muñeca? Está hermosa Pero seguro todo lo radiante que es, te lo debe a ti Gracias ¡Qué lindo! Nadie me había dicho algo así Y la verdad es que sí Estoy muy orgullosa de Mariana Abel ¿Mamá? Hola Mamá, ella es Sofía Mi mamá, Sofía Es mamá de una de las ganadoras De las Quinceañeras Hola, mucho gusto, señora Hola, ¿qué tal? ¡Felicidades! Gracias Te quería avisar que me voy a regresar al hotel Que tengo que hacer unos pendientes Y cualquier cosa estoy allá, ¿sí? ¿Estás bien? Sí, sí, claro ¿Te acompaño? No, 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 estoy bien, estoy bien Muchas felicidades Gracias Ah, ya te veo Con ti ¿Y no que ibas a arreglar un asunto de... Tu hotel? Pensé que íbamos a estar en... Oficinas ¿Oficinas? Sí Es muy bonito todo, pero... No logro entender... ¿Por qué? ¿Qué es? No reconociste el vals Si sabes cuál es, no Señorita Permítame ser su chambelán de quince años Cierra los ojos Y permíteme Llevarte al cielo Y cumplir todos tus sueños Señorita Alma, muchísimas gracias por... Por todo esto Y no puedo creer que encima de todo yo haya sido elegida la reina de las quinceañeras Parece un sueño, mamá Verte contente es mi mayor satisfacción, Mariano Cuida mucho esa corona Para que siempre te acompañe como recuerdo de esta noche Es un diseño especial que hice para esta ocasión Claro que sí, lo voy a cuidar con mi vida Igual que el vestido que me regaló Disculpa que no lo pude usar esta noche Pero es que mi mamá ya me había hecho este y es muy especial para mí Yo... No, no, no digas nada Me alegro mucho que hayas preferido usar El que te hizo tu mamá Yo hubiera hecho lo mismo si tuviera la suerte de tener la mía conmigo Adoraría todo lo que viniera de sus manos Eso de que eres el alma de Taxco Para nosotras está clarísimo Y quiero que sepas que siempre, siempre vas a poder contar con nosotras Para lo que sea alma De verdad Muchas gracias por todo Gracias Muchas gracias Señorita Ya está a su encargo Mañana tendrás lo acordado Ahora, lárgate Que no me conviene que te vean cerca de mí ¡Lárgate! ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí, desgraciado? ¿Te estaba molestando ese infeliz? No Solo me dijo un piropo No te preocupes Ni cuéntame No dejes que se te acerque de nuevo ¡Ese tipo es un desgraciado! Ya, ya, tranquilízate Te prometo que voy a tener cuidado Ay, qué lástima, pero me tengo que ir Mi tía y Daniela me están esperando en el coche Bueno, mañana Pero si la vida nos quise encontrar Frente a frente Me basta y sobra Tú tan diferente a mí Pero tan parecido a lo que soñaba Me llenaste con un beso La ilusión es la mirada Vivir sin ti no No puedo No quiero Entiéndelo Vivir sin ti no Yo estoy encantada Yo estoy encantada de la fiesta ¿Y verdad? Todo salió perfecto Lo más importante fue que las niñas estuvieron felices Ay, sí Y como no es lo mismo los tres mosqueteros que quince años después Yo me voy a descansar Ay, pero antes voy por un café Nos vemos luego Sí, abuela Descansa Abuela ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, abuela? Estoy feliz ¡Nana! 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 ¿Qué pasa? ¡Nana! ¿Qué pasó? Respira 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 Está muerta Tú no puedes irse Me llaman el alma de asco Si no despierto Solo quiero vivir en mis sueños El amor toca mi puerta Y no me encuentro y no me imagino vivir